El Ayuntamiento de Sinacantepec logró posicionar a San Luis Mextepec como un referente en la venta y preparación de productos del mar mediante la realización de la segunda Feria del Marisco 2014. Del 22 al 24 de agosto, restaurantes y pescaderías ofrecieron una amplia variedad de platillos con costos desde los 15 a los 170 pesos y horarios de atención de 8.30 de la mañana a 7.30 de la noche. Los más de 28 mil visitantes disfrutaron de exhibiciones de bailes, música, conferencias, una cata de vinos y una muestra de autos clásicos, además de una variedad de exposición de artesanías, de productores de la CEDAGRO y los municipios de Zumpango, San Martín de las Pirámides, Metepec, San Mateo Atenco, Toluca y Zitácuaro. Para la edición 2014 hubo innovaciones, toda vez que se incluyeron actividades que involucraron estudiantes del Centro de Gastronomía y Sazón, Universidad de Insurgentes, Siglo XXI y UAM, quienes compitieron en los concursos de fotografía y gastronomía alusivos a las actividades de la Feria. La suma de voluntades del gobierno municipal y estatal, así como de la iniciativa privada, permitió superar ampliamente las expectativas, ya que la Feria del Marisco generó una derrame económica de 5 millones 263 mil 25 pesos, con un incremento de 41% en comparación con el año pasado, generando 355 empleos directos e indirectos. Gracias a todos los que participaron e hicieron de la Feria del Marisco 2014 una feria de tradición, color y sabor. Sinacantepec, valor que da resultados.